Vamos con la salida de Paul Stanley de la Casa de los Famosos. Él fue el eliminado anoche, fue el primer hombre eliminado, el quinto integrante de la casa que sale y el quinto integrante del cielo que se va. Pues, mira, en las redes sociales, si las redes sociales eran el termómetro, pues sí. No había una encuesta en la que Paul no estuviera como el expulsado. O sea, esa es la realidad. Las redes sociales sí fueron un termómetro esta vez. Yo tenía la duda porque siempre se puede tener la duda porque el público de redes muchas veces no es el mismo el público que ve el programa de televisión. En las redes pueden pedir algo y en la tele no funciona. O sea, lo ponen y no funciona. Pero esta vez es así. O sea, el público pidió la salida de Paul Stanley. Yo, honestamente, nunca terminé de entender el hate que le cayó. ¿A Paul? Ajá. Porque era impresionante de vamos a sacarlo, lo odiamos. El team infierno. Ajá. Era como... Ah, es como esta cuestión de... Si te gusta un partido político, no te puede gustar, aunque sea un candidato de otro, ¿no? O sea, tienes que... O sea, algo muy radical. Las cosas se han vuelto como muy radicales para el público en la casa de los famosos, ¿no? El público es team infierno y entonces no puedes apoyar al otro y tienes que estar en contra del otro. Y tienes que hablar horrible del otro, porque no es team infierno, ¿no? Sin merecerlo. Porque al final de cuentas... Mira, el fin de semana yo vi una película que tú me recomendaste. La del caso de Richard Juel. Exactamente, que está en Amazon Prime. Y ahí hay una escena que yo lo relacioné un poco con lo sucedido este fin de semana. Hay una escena donde el protagonista, pues, ha aguantado que el FBI esté encima... A ver, pero ¿de qué se trata la película? La película trata de un atentado, ¿no? Y entonces... Que fue el caso de la vida real, ¿no? Es un caso de la vida real donde el guardia de seguridad es finalmente quien logra que mueran menos personas, ¿no? Y que no sea la tragedia tan enorme porque él se da cuenta que hay una bomba ahí. Y entonces, de pasar de ser del héroe, pasa a ser el acusado por culpa de una persona del FBI y por culpa de una periodista. Y entonces, a lo largo de semanas y semanas, pues, lo acosa la prensa, lo acosa el FBI y era un acoso espantoso. Una cacería de brujas. Y los medios. Sí. Y entonces, cuando... Él siempre está como tranquilo, como pacífico. Y entonces, llega un momento en que el abogado le dice, es que reacciona. O sea, respóndeles igual, te están destruyendo la vida, ¿no? Y él le dice, es que no me pidas ser lo que no soy. Exacto. Entonces, así pasó con Paul Stanley. Le piden ser lo que no es. O sea, a Paul Stanley la gente le pide ser un Mayer II. Tóxico, ¿no? Agresivo, violento, que confronta. Y nunca cayó del juego. Que humilla, que planea, que traiciona. Ese es Sergio Mayer. No le pidan a los demás ser como Sergio Mayer. Y por eso salió. Así te lo digo. Él salió de la casa de los famosos porque no era así. Y yo que he entrevistado a los... También porque no daba contenido. Estaba súper aburridísimo. Bueno, en general la casa ya está aburridísima. Ya nomás entras y están hablando de la nominación. O de vamos a... del complot. Porque siempre están haciendo complot. Siempre hablan de lo mismo. Yo que he entrevistado a los dos, tanto a Paul como a Sergio, yo te puedo decir que son opuestos. Por los opuestos. Son absolutamente opuestos. Ajá. Entonces, en la casa, eso fue lo que pasó. Y ya... y tal... y tal es así que, bueno, al salir, sí les dice, porque le ponen videos a Paul Stanley, y él les termina diciendo en el enlace, los traidores fueron ustedes. Le dice a Sergio y a Poncho. Y les recuerda el trato que hicieron en el hotel. Y la gente dirá, pero... y luego es que se supone que los... Pero así ya, ¿a poco hicieron un trato? Sí. Se supone que en el hotel es el inicio del aislamiento. Tres días antes. No podrían hablar entre ellos. No podrían hablar entre ellos. Pero bueno, ya se sabe que como los hospedan en el mismo hotel, a veces hasta en el mismo piso... Entonces, Paul también hizo trampa. También entró con una estrategia también, nomás que no le siguió el juego, pues porque no es como ellos, pero también que hizo trampa. Sí, porque al entrar ahí y ver cómo eran las reglas, pues no le gustó las reglas de Sergio. Y por eso se fue para atrás y dijo, no, yo no voy a jugar igual. Allá hay un tema, ¿eh? Allá hay un tema y sobre todo, si ustedes se fijan, Sergio y Poncho lo siguen negando porque no pueden aceptar que hicieron esto. Ahora, también se habla de que hubo una manipulación ahí en la cuestión de los votos de Sergio Mayer. Al parecer, hubo una trampa por parte de sus fans de que si borrabas... Pero esto tiene la culpa Televisa. Porque si borrabas los datos al momento de la... O sea, tú te metes en tu computadora. La casa de los famosos, guión, vota, que no sé qué, ¿no? Sí. Y ya votabas. Y si actualizabas, le borrabas toda la información a la computadora de tus búsquedas, podías volver a votar. ¿A poco? Así lo publicaron fans de Sergio diciendo, hey, hagan esto y vuelvan a votar. Ahí entonces el problema es la cuestión de sistemas de Televisa, ¿no? Que estos se pudieron colar de esa manera. Y si eran... Bueno, pero ahí pudo ser cualquiera. A lo mejor los fans de Wendy's, ah, se dan cuenta, hagan esto. Fueron más vivos los otros, los de Sergio. Sí, pues los fans de Sergio son los que publicaron. Cualquiera pudo haberlo hecho. Aprovecharon la situación. Era un grupo de Facebook de Sergio Mayer diciendo eso. Este... Y entonces dicen que hay trampa. Adriana Montenegro nos manda 50 pesotes. Mayer habla mal de quien está en contra de él y sus fanáticos zombies le obedecen. Qué tristeza que la gente aplauda actitudes de odio y que se cieguen, dice Adriana. Pues tiene razón. Ahora Doris Vega también nos mandó. Hola, Doris. Hola, mi Doris, ¿cómo estás? También Carla Figueroa dice, Cecia Saenz saca su nuevo tema musical Horóscopo el jueves. Saludos, faldillos. Hace rato que no sabíamos... Es la ganadora. De la ganadora de Cecia. De la academia. Explícale a la gente. Sí, la ganadora de la academia, Cecia, que no sabíamos, te digo, hace poco. Dice Fernanda Vázquez nos manda 129 pesotes. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alexito. Por eso salió Paul y yo como Vicky Rufo en su Twitter. Hasta aquí vi el programa. Ups. Es que la Rufo, Victoria Rufo, eso dijo lo que nos dice Fernanda. Que ya no iba a ver el programa. Y ya se acabó la casa de los famosos. Para ella, pues, que poco aguantan. No, pues, porque ella era... Pues, no, es que también se entiende. Si es amigo de José Eduardo y era a lo mejor la razón por la que veía el programa y ya se fue, pues, deja. Oye, pero pues nos queda Wendy, nos queda Barbie, nos queda Bárbara. ¿Qué pasa? Ay, nos queda Bárbara. Oye, y luego, este, Juan Osorio, que también ese fin de semana llevó porra para Emilio Osorio, se dice, y hay pruebas, de que supuestamente les pagó 500 pesos a muchos acarreados. Vámonos. Porque en New York a llevó 10 chícharos. Ayer. Y se le juntaron con los de Paul. Ajá, y estuvieron peleándose ahí. Pero que Juan Osorio sí llevó todo un camión. Sí, llevó un camión. Juan Osorio llevó a Leticia Perdigón, llevó a su novia, llevó a Eduardo Barajas, de la última que salió. Amor Invencible. Amor Invencible. Este, y, y bueno, parece que les pagó, obviamente no a Lalo ni a Leticia Perdigón, a los que no eran fans de Emilio, que les pagó 500 pesos. O sea, hacen hasta su inversión para que se queden, ¿no? Pero pues eso, ¿de qué sirve? Lo que cuentas son los votos, supuestamente. Pues sí, mejor de unas granjas. Pues es que sí, sirve que vayan a hacer ruido ahí. No se va a traducir. Sí, pueden votar todos los del camión, pero ¿cuántos son? Pues sí, a uno le vale que vayan 20 o 2 mil a apoyarlo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, luego, este, este fin de semana, pues Bárbara Torres vuelve a explotar. Está verdaderamente desesperada. Explotó como cinco veces el fin de semana. La, la primera fue el, ayer domingo en la mañana. Sí. ¿No? Esa fue la primera. Que empieza a decirle a cosas a Sergio Mayer. Este, ya, este, la verdad es que en ese, en ese sentido, en ese tema, específicamente, me parece que Sergio ha sido muy tolerante. Porque esta señora realmente lo ha insultado. Realmente lo ha ofendido. ¿Quién crees que ahí le ha prendido la chispa? Sin que nadie se, bueno, sin que algunos se den cuenta, porque la mayoría se da cuenta. Pero, pero la verdad, o sea, a nivel de pelea, puede ser, pudo haber sido distinta la reacción de Sergio, y se ve que se traga el coraje, y se ve que no soporta eso, porque durante las próximas horas ni hablaba. O sea, estaba callado en la sala, ¿no? Como de, con esta rabia de no le respondo lo que, porque estás de acuerdo que fuera de la casa, ¿qué no le diría a Bárbara Torres? Bueno, eso tienes razón, y hasta ahí sí no se puede hablar de personajes, pues como le dijo, que eres mal actor. Ajá. La de los personajes es ella, ¿no? Y se veía que estaba muy molesto él, o sea, él se veía que en el fondo estaba muy molesto, pero que se contiene, porque sabe que ahí es donde, ahí hay una línea muy delgada, ¿no? De, de perder ante la audiencia, y pues desesperada pide que ya se, que ya salirse, y luego ya en la noche volvió a estallar, otra vez, diciendo que no aguanta la violencia, que ese lugar es muy violento, y yo digo, pero ella es la más violenta de todas. Oye, pero pues, ¿en qué personaje está? Si de verdad quisiera salirse, el lugar de ir con sus compañeros, o la cámara, se dirige al confesionario, y le dice a la jefa, jefa, sácame. Pues sí. Y se acabó el problema. Pues sí, eso sería lo, lo ideal. Ahora, New York, por ejemplo, en ella claramente ha dicho, porque a ver, yo no entiendo a la gente de Endemol, y lo digo claramente, yo no entiendo por qué siguen llevando a New York, si New York a todo el tiempo está diciendo que ellos hacen fraude, todo el tiempo, lo acaba de decir en sus historias, que hicieron fraude en Telemundo, y ahora hacen fraude en Televisa, porque le quita responsabilidad a Televisa, y dice que Endemol, ¿ok? Y aún así, le pagan, le pagan vuelo, le pagan hotel, la llevan, la asientan, y es para que les quite toda la credibilidad del mundo. Y New York a, de las cosas que ha dicho muy fuertes sobre la producción de Endemol, es de que entran al confesionario, y ahí les dan indicaciones. Hay que recordar que ella formó parte de una casa, entonces, tú tomas como una verdad, lo que ella está diciendo, porque ella ya vivió la experiencia. Y de la misma empresa. Y de la misma. No más que con otro, no, el mismo, hasta el mismo nombre, es la misma franquicia. Hace un año, un año y medio, ¿no? Entonces dice New York a que los meten al confesionario y los aleccionan y les dan información del exterior. A quien ir a picarle y a quien ir a... Exacto, les dan guión. Eso dijo New York a que entran y les dicen, haz esto. Ella dice que a Raquel Vigorra le dijeron, haz esto. Que a cada uno de los integrantes... A Daniela Navarro que le dijeron, desapendejate. Ajá, exactamente. Este, si no te le pones al brinco a New York a... No vas a... No vas a sobresalir. No vas a hacer nada en la vida. Bueno, así lo dice New York a que no vas a hacer nada en la vida. Eso lo acaba de decir New York a que a ellas los meten al confesionario y les dan línea. Entonces yo no entiendo como si esta mujer es la enemigo número uno de Endemol. Endemol la sigue considerando. Perdónenme, yo no lo comprendo. No entiendo. Porque lo único que está haciendo es hacer que pierdan credibilidad como compañía por culpa de lo que ella dice. ¿No? Y luego, este, Adame. A ver, Adame acaba de decir que, este, él sí iba a entrar a la casa de los famosos, pero que le hablaron y le dijeron que no había dinero. Que no había money. Que primero le ofrecieron un sueldazo. Que todo se fue con Sergio. Pues quién sabe. Que, que, que le dijeron, es tanto dinero, pero que él iba a un reality en Italia, y luego que iba a un reality en, no sé, allá en Europa. Ajá. Y entonces, que al, que, ahí iba a entrar a Top Chef también, al de Telemundo. Ya. Y a la mera ahora le dicen, le hacen firmar un contrato, firma un contrato primero, donde se comprometía a no ir a otro reality, como seis meses antes de la casa. y al final de cuentas le hablan un día y le dicen, no hay dinero para pagarte, vuela. Vuela más alto. Vuela alto. Y ya no entró. Ay, pero pues, ¿tú crees cuánto le habrán pagado en Azteca? ¿A poco le, les ha de haber cobrado muchísimo? Pues no sé. No sé, pero eso es lo que dice Alfredo Adame. Que no entró a la casa de los famosos, por esta cuestión. Imagina si ahorita están trastornados con Alfredo Adame, ya hubiera habido lesionados. Con Bárbara Torres, imagínate. Bárbara Torres y Adame. Bárbara Torres y Adame, hubiera sido algo. Yo creo que a la otra sí va a entrar, porque como le encanta el ver el mundo arder, dijo, pues no me paguen, pero yo entro. Segunda temporada. Pues sí. Ahora, yo no recordaba, en redes sociales se están reviviendo, porque ahora todo el mundo nos escandalizamos con Bárbara Torres y con Mayer, pero yo no recordaba que en Big Brother, Big Brother VIP 2, Roberto Palazuelos también perdió los estribos, y lo acaban de revivir ese video, donde va y le grita a Jordi Rosado, eres un gato, tú eres el gato de Adal Ramones, no eres nadie, yo tengo empresas, tú no, yo soy un empresario, tú eres un gato. Y el Jordi, nomás lo oía. Sí soy, sí soy, sí soy, nomás lo oía, y nomás a puntas. Y tampoco sé sumar. Y lo iban todos y le dicen, ya Roberto, ya cállese, cálmese. Y le digo, no, 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 eres un gato. Y ahora digo, ah claro, por eso no ganó. O sea, por eso Roberto Palazuelos lo expulsaron finalmente, porque, pues echó a la gente de enemigos. ¿Quién ganó ahí? Eh, Omar. Omar Chaparro, Yolanda Andrade, segundo lugar, y Jordi Rosado, tercer lugar. Entonces, este, y quiero, salud, creo que Adriano Uribe también fue uno de los primeros lugares, pero Palazuelos fue expulsado, pues si se ponía como Bárbara Torres. Pues aparte caía muy gordo, ¿no? Pues sí. Pero y entonces, ¿en qué momento hicieron las paces? Porque hasta lo llevó al programa, ¿no? Dijo que mató a no sé cuántos, ay, dijo que disparó y no supo quién mató. En el programa de Jordi. Sí, sí, sí. Hicieron las paces en algún momento. Pues yo creo que con los años ya no le, le perdonó. O como dices tú, le dijo, sí soy ama. Sí soy ama, sí soy. Pero ya después, a ver, ahorita Jordi es el conductor, ¿no? O sea, es una de las personas que, que gana mejor y tiene el canal de YouTube más exitoso de este país, o sea, está cañón. Oye, me escribe alguien y me dice que eso que dice Niurka, es mentira y que nomás lo hace por ardida. Que eso de que les dan guión, no hay guión, lo está inventando. Pues es que yo digo, si la llevaron, es porque tenían la duda de si Emilio iba a salir o no, no hubieran hecho el gasto, ¿no? Sí, no, no, pues. O sea, ¿para qué la traen? Ok, ya saben que va a salir Emilio, hay fraude, va a salir Emilio. La traes, pero si no estás seguro, ¿para qué haces el gasto? Y Joana Vegaviestro, ya ves que sí le gira. Ajá. A ella sí le gira. Y entonces dice, bueno, a ver, a ver, Miurka, si señalas que a los demás les dicen, entonces también a tu hijo le dan indicaciones. Entonces también tu hijo está dentro del supuesto fraude. Es parte del fraude. Tiene razón Joana Vegaviestro, porque si entonces aplica para Raquel Vigorra, como dice, o aplica para Daniela Navarro, entonces aplica para Emilio Osorio, Emilio está ahí, ¿no? O sea, yo sí creo que en Miurka se le van las cabras al monte ya. Que ha de ser Sergio el que te escribió, dice Jade. Sergio este, Mayer. Mayer. Desde la casa. Ni modo que Sergio el bailado. Sergio Andrade. Sergio Andrade, tienes comunicación con Sergio. Ahí te acuerdas cuando un día me empezó a seguir Sergio Andrade. Qué miedo. Y se me cayeron los calzones. Yo dijiste, ¿me va a hacer un casting o qué? Yo ya me veía con el pelo suelto y las medias rotas. Y comiendo cochinadas. Y comiendo cochinadas. Ojalá devuelvan gente a la casa, dicen por aquí. Ay, no, ya salieron, ¿ya para qué los quieren de regreso? No, pero de los mismos no, que metan a nuevos, que metan a dama, imagínate. Ándale, pues ya la mitad les va a salir más barato, ¿no? Ya son menos semanas y ya no le querían pagar tanto. Ya son menos semanas. Ajá. Imagínate que metan a dame, que metan a, ¿quién más es? Cintia Clitbo. Alguien muy mediático, ¿no? A los más trastornados de la farándula. pero yo pienso que tendría que ser alguien que traiga un fandom, o sea, de que tú lo quieras ver, porque si no va a ser el primer expulsado, el segundo. Que le metan competencia a la Wendy, alguna de las perdidas o algo así, porque ella está muy cómoda, está muy contenta. A la loba, a Ricardo Peralta. Ándale, alguien así. Alguien así, muy, muy, muy orondo, ¿no? Ajá. Bueno, a ver la encuesta, Jesús. Pues la encuesta dice que, ¿qué es eso? Tres mil votos, ¿qué te provoca Bárbara Torres? Angustia, tristeza, amor, este, pasión. Ay, no manches, no eran tantas respuestas. Mamás eran tres, angustia, tristeza y coraje, y va ganando coraje, 47%. La gente le tenemos coraje. El público le tiene coraje a Bárbara Torres. Tristeza el 23%, es que de veras que sí es buena actriz, porque cuando pone cara de tristeza, quieres llorar. Ay, no llora. Dices, ¿cómo no la pusieron en lugar de Victoria Rufo en Corona de Lágrimas? Ay, no. Y angustia. Ay, ni de lágrimas le sale, no más puja. No, ahí sí estás muy equivocado. Yo la he visto y no más puja. Porque hasta con la cara de Poker Face le salen lágrimas. de Poker Face. Pues sí. Oye, no, pero, a ver, yo digo, Bárbara Torres, en realidad, en realidad, en realidad, no está consciente de que lo que está haciendo ha manchado su imagen pública. No, sí está consciente. Por eso dice que se quiere salir, porque, porque, pues. Yo supongo que ella quería sumar, ella quería tener más trabajo, más dinero, ¿no? Entró con una ilusión. Sí, pues, de sumar cosas, de decir, órale, voy a volver más famosa y me va a ir increíble. Bueno, más famosa sí es. Y resulta que va a salir repudiada, o sea, híjole. Y vetada, ahorita vamos a hablar de eso. Vetadísima de las novelas. Ah, bueno, vámonos a la segunda transmisión, porque tenemos que hablar de eso, del veto que Juan Osorio le va a hacer a, a, a Bárbara Torres, y hay una, no, 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 no pueden creer lo que va a pasar. Regresamos en dos minutos en Alejandro Zúñiga, Telenovelas. Regresamos.